La Red Fundamental de Caminos del Occidente, que servirá como un corredor bioceánico, continúa con obras paralizadas porque hasta el momento no existe financiamiento para el tramo La Joya Chukichambi. El alcalde de Totora y presidente del Comité Impulsor, Milton Marca, manifestó su molestia porque ni el gobierno central ni el departamental demuestran predisposición para gestionar los 84 millones de dólares que harían falta para concluir los 42 kilómetros del tramo. Ayer me he reunido un rato, me he saludado con el ministro de Obras Públicas, con el licenciado Vladimir Sánchez y también con el asesor jurídico, con el doctor Fernando La Fuente, me he reunido en el cual lo mayormente lo saca la culpa las autoridades del departamento de Ruros, tu gobernador, tus direcciones, el ingeniero Franz Martínez, el ingeniero José Vil, que otras autoridades no le agilizan rápido eso, parece que lo pasan la pelota y uno a otro, sin embargo nosotros como beneficiarios de este reto fundamental preocupados de este camino, bueno necesita 83 millones de dólares para concluir este camino. De La Joya a Chukichambi son 42 kilómetros, no es largo después de, también estamos esperando también el presupuesto de Guayamarca, Ñequeta, Totora, son dos tramos que faltan, está ejecutándose de Chukichambi a Guayamarca y Totora, Curiwara de Caracas, están ejecutando, pero sin embargo falta este presupuesto, esperamos pues.